Mejor caballo adulto, integra en la siguiente terna. Labrado. Miriñaque. Treasure Island. Y el premio Mejor Caballo Adulto es para... Miriñaque. Miriñaque es un macho tordillo, hijo de Hurricane Cat y Langostura. Nacido el 20 de agosto de 2016 en el Aras Las Retamas y fue criado por Aras de la POM. Durante la temporada pasada disputó cuatro carreras, logrando imponerse en tres de ellas. Es consagrado Mejor Caballo Adulto por segundo año consecutivo por sus triunfos en los Grandes Premios Miguel Alfredo Martínez de Hoz, de Honor y República Argentina. Defendiendo a los corones del Estudio Parque Patricios, siendo entrenado por María Cristina Muñoz y conducido por Francisco Leandro Fernández Goncalves. Bueno, muchas gracias al Jockey Club. Muchas gracias a todos los que votaron una vez más a Miriñaque. Un agradecimiento especial a todo el equipo de Laras y Estudio Parque Patricios. A Tatino, que me embarcó en este sueño interminable. A María Muñoz, la artífice de este caballo. Como dice Tatino, con Miriñaque se sueña en colores. Comprar un caballo de carrera es comprar una ilusión. Y Miriñaque es algo así como un cheque al portador. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Gracias.